Barranca Bermeja se alista para recibir a los corredores de la segunda edición de la media maratón del sol que tendrá lugar el 20 de agosto esta vez el punto de partida será emblemático cristo petrolero situado en la ciénaga miramar frente a la refinería de ecopetrol a lo largo del circuito los corredores pasarán por sitios emblemáticos como el batallón nueva granada encargado de proteger la refinería y la villa deportiva donde se encuentran diversos escenarios deportivos de relevancia los corredores darán dos vueltas al circuito para completar la distancia de 21 kilómetros al finalizar la carrera los participantes recibirán una medalla y tendrán la oportunidad de disfrutar el mejor pescado frito sudado en el muelle a orillas del río magdalena a tan solo unas cuadras de la meta las inscripciones para la media maratón del sol están abiertas y cuentan con descuentos hasta el 30 de junio los precios varían según la distancia 95 mil para los 5 kilómetros 114 mil para los 10 kilómetros y 133 mil para los 21 kilómetros a partir de julio si aún quedan cupos disponibles las tarifas aumentarán ligeramente